A continuación, llamamos que nos acompañe a la Honorable Gobernadora de la Provincia, Duarte, Xiomara Cortés. Gracias. Buenas tardes a todos los amigos televidentes, al gran equipo de comunicadores que nos acompañan, a la empresa Telenor y a todos los funcionarios y demás que nos acompañan, a todos los grupos de socorro, tales como Bomberos, Defensa Civil, Recate del CURNE, a nuestra magistrada Ficar Marlin, a Canela, a nuestros queridos síndicos y quehones de las Rosas y todos los que nos acompañan. Xiomara Cortés, presidenta del Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta, donde estamos dándole seguimiento a todo lo que es Semana Santa 2024. Este comité que está presidido por mí como presidenta es para nosotros, primero, prevenir, que es lo que nosotros estamos haciendo conjuntamente con todos los organismos de socorro. Tenemos varias semanas trabajando con esto, reuniones, reuniones, ya tenemos todo montado para prevenir y asegurar la vida de todos nuestros ciudadanos. Nuestra provincia Duarte se encuentra bien representada, mi querida provincia Duarte, porque tienes personas que están de frente con ellos y dándoles seguimiento a todo lo que es la prevención. Nosotros a partir de mañana, no de mañana, desde hoy el ayuntamiento municipal se encuentra dándoles seguimiento en la salida para todas aquellas personas que se desplazan a las playas, a los ríos, piscinas, donde vamos a estar dándoles informaciones. Desde hoy a las 2 de la tarde se encuentra el ayuntamiento y mañana, pasado y el domingo, estará la gobernación con un gran equipo de los diferentes organismos que también nos van a acompañar, que son los principales también de diferentes instituciones que van a hacer compañías, donde vamos a entregar diferentes tipos de botiquines para que todas las personas que se desplacen vayan preparadas. Esperamos que no tengan que utilizarlo. Estamos trabajando para eso. Todo eso es parte de la prevención conjuntamente con la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y también todos los organismos de socorro. Estamos trabajando de lleno para asegurar la vida de cada uno de nuestros ciudadanos que se desplazan a las playas a partir del día de hoy. Estaremos trabajando también con lo que es la mitigación. Prevención, ya le acabo de decir, todas las prevenciones que nosotros estamos realizando, vamos con la mitigación, que es el seguimiento que todo conjuntamente el organismo va a estar dándole días a día en esta semana mayor. La respuesta es el domingo llegar todos aquí dándole una respuesta de satisfacción de que todo ha salido bien como ha salido en otros años y que no vamos a tener muertos, no vamos a tener accidentes peligrosos. Es decir, vamos con Dios mediante la respuesta del domingo será a celebrar que todos salimos bien y que disfrutaron todo de esta semana 2024. Quiero soltarle a mi provincia Duarte reflexión, renovación espiritual, que es lo más importante. Tenemos que pegarnos del Señor para que nos acompañe siempre. Por eso le digo, reflexión espiritual antes que todo. Estaremos aquí pendientes, no nos hemos marchado, no tendremos Semana Santa porque vamos a estar pendientes de todas las situaciones que se producen aquí en la provincia de Duarte y aquí en Telenor, ¿por qué no? En la República Dominicana completa. Va a haber una cobertura especial donde le informaremos de todo lo sucedido en esta Semana Santa 2024. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y cuenten con nosotros. Gracias.